Esta cámara frontal grabó toda la secuencia de la encerrona que sufrió un carabinero en Santiago. Desde que la banda lo aborda, lo bajan del auto hasta que el funcionario les dispara, logrando abatir a un delincuente que intentaba escapar. Cerca de la medianoche, caminaba tranquilamente una familia, entre ellos dos niños, voltearon sorprendidos para ver lo que ocurría. Así reaccionó un carabinero de civil que pasó a ser víctima. Cuatro delincuentes le cerraron el paso en un vehículo. Vi que había unos tres o cuatro tipos y salió una persona que les disparaba, pero se lograron robar el vehículo, por lo que yo vi. El señor estaba armado y se ofendió. Todo ocurrió la noche de este miércoles en calle San Francisco, en Santiago, cuando el uniformado terminaba de visitar a familiares, subió a su auto. Ahí lo atacaron hasta bajarlo. Se inició un forcejeo. El carabinero, de 30 años de servicio, usó su arma particular. Yo di la vuelta y avisé a carabineros para que mandaran una patrulla. Y después ya habían dos tipos que los tenían con las manos atrás, que estaban boca abajo en el pavimento. Solo un delincuente escapó en el vehículo de la víctima. Dos fueron heridos a bala, uno murió en el lugar y otro se encuentra hospitalizado con riesgo vital. Un joven de 18 años fue detenido. Es un robo. El funcionario se ve afectado por un robo. Y enfrentar esta situación se ve expuesto. De acuerdo a la declaración de él, también es amenazado. Por eso hace uso de su armamento. Jean Pierre San Martín es el detenido quien enfrentó a la justicia. Fue formalizado por robo con intimidación. Tiene cuatro condenas anteriores, dos por el mismo delito, una por robo por sorpresa y otra por receptación. Si de policías actuando contra delincuentes se trata, este caso también ocurrió en Santiago, pero fue un detective quien frustró un portonazo tras herir a bala a tres delincuentes en enero de 2018. En la encerrona de este miércoles, según el fiscal del caso, el auto de los delincuentes tenía la patente con encargo por robo, es decir, las tendría cambiada. Es probable que sea un auto de estos que se llaman gemelados, es decir, un auto que ocupa patentes a un auto copiado o igual a ese, misma marca, mismo color. Nos han incautado todavía armas. Entendemos que a lo mejor la persona que se fugó en el automóvil de la víctima se puede haber llevado algún tipo de arma. El carabinero siempre estuvo en calidad de víctima. Él se encuentra bien. El imputado que está en riesgo vital sería formalizado este lunes, mientras que Jean Pierre San Martín quedó en prisión preventiva. Gracias. 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 Gracias.